www.mexiconewsnetwork.com www.mexiconewsnetwork.com La pirámide de Conchas Marinas en Sinaloa. Esta es una de las estructuras piramidales más inusuales de México y es conocida como el Calón. Una estructura de 20.7 metros de altura construida de conchas de ostión y de almeja que data de alrededor de 750 después de Cristo. Otro sitio es Teotenango. Es el Estado de México. En esta ciudad prehispánica se considera como vestigio de aquellos primeros grupos que se asentaron en el Valle de Toluca. Y finalmente la Cañada de la Virgen en Guanajuato. Este es otro de los atractivos de San Miguel de Allende y se cree que la gran mayoría de los edificios que conforman esta zona arqueológica fueron utilizados para realizar observaciones astronómicas debido a que el trazado de sus construcciones coincide con ciclos agrícolas. Científicos mexicanos buscan incorporar nanopartículas u otras moléculas en fibras textiles, tanto en hilos como en tela no tejida. Esto con la finalidad de dar una funcionalidad a estos textiles, ya sea como material antimicrobial, textil luminescente, antiestático, entre otras cosas. Los encargados de este proyecto son parte del Centro de Investigación en Química Aplicada y trabajan a partir de innovaciones propias con el apoyo del CONACYT. De acuerdo con el Dr. Carlos Alberto Ávila Horta, investigador titular del Departamento de Materiales Avanzados del SICA y coordinador del proyecto, este trabajo representa la posibilidad de agregar propiedades a los materiales textiles desde su creación, lo cual agregará al material cualidades avanzadas a base de aditivos nanoestructurados que brindarán ciertos beneficios a los usuarios. Estos materiales textiles inteligentes podrán ser utilizados en hospitales para prevenir infecciones o como material textil fotosensible en el área de seguridad para identificar la autenticidad del uniforme. Y como material antiestático para empresas que requieren evitar algún accidente, entre muchas otras cosas. La empresa mexicana Startup México y la estadounidense International Accelerator se asociaron con la finalidad de crear un fondo que permita acelerar startups mexicanas y latinas en Estados Unidos. El fondo contará con un capital inicial de 30 millones de dólares, comenzará a funcionar durante el cuarto trimestre del 2016 y su objetivo será apoyar a emprendedores que buscan incursionar en el mundo de las startups. En un principio, el fondo se encargará de seleccionar proyectos en México durante seis meses dentro del esquema que busca Startup México. Y más adelante, los elegidos podrán pasar a un proceso de aceleración en Austin, Texas, en el cual quedarán a cargo de International Accelerator. La idea, de acuerdo a las empresas, es acelerar 100 startups durante la primera etapa del proyecto. Durante esta primera etapa, la cantidad mínima de fondeo será de aproximadamente 10 mil dólares. Mientras que al llegar a la segunda etapa en Estados Unidos, la inversión de International Accelerator podría alcanzar un mínimo de 100 mil dólares. México es un país que tiene muchos jóvenes emprendedores que buscan resolver problemas a través de startups con las que desean impactar a la sociedad positivamente. Ahora, les hablaré sobre algunas de las startups creadas por mexicanos que quieren resolver problemas actuales a través del uso de la tecnología. FOINT es una aplicación que invita al usuario a no utilizar su celular mientras maneja a cambio de recompensas. Y los puntos acumulados pueden intercambiarse por cupones o promociones en empresas como McDonald's, Cinepolis y Uber, entre muchos otros. Conciencia Hídrica e Impacto Cero son dos de los startups que también buscan impactar positivamente. La primera tiene dos productos, una aplicación que sirve como calculadora y permite medir el consumo de agua por persona. Y el segundo producto es un verificador físico del consumo del agua, con el cual se puede identificar cualquier falla o fuga. Por otro lado, Impacto Cero es una startup dedicada a la organización de eventos masivos con cero impacto de contaminantes. Otra startup es Laboratoria México, la cual busca impulsar el desarrollo de mujeres ingenieras en México y busca aumentar la cifra de coders mujeres en el país, las cuales actualmente representan menos del 10% de los programadores web. Finalmente, Vitaluz es una startup que desarrolla e implementa sistemas de electricidad sustentables para iluminar hogares de escasos recursos que no tienen acceso a los servicios básicos. Con la apertura de una nueva oficina en la Ciudad de México, Human Society International firmó un convenio en materia de protección animal con la Secretaría de Seguridad Pública de la capital mexicana, pues la organización estadounidense considera que garantizar el respeto a los derechos de los animales es un desafío que sobrepasa las delimitaciones geográficas entre países. A través de este documento se fortalecerán las capacidades del organismo público para el cumplimiento de las normas en materia de protección, contención y rescate del área de Brigada de Vigilancia Animal. Human Society International tiene oficinas en 10 países y presencia en 40 naciones. En México, colabora con los gobiernos de San Miguel de Allende, Aguascalientes y ahora con la Ciudad de México. La ONG provee de equipamiento, promueve acciones de capacitación y realiza campañas para reducir los actos que atentan contra la fauna doméstica y salvaje. Human Society International trabaja cerca con las instituciones gubernamentales, pero también lo hace cooperando con refugios y otras organizaciones civiles mexicanas, a quienes provee de algunos recursos y asesoramiento para fortalecer sus labores de protección. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por vernos. Mi nombre es Sofía Ratinger y no olviden seguirnos en Facebook, Twitter y Google+. E ingresar a nuestra página www.mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos durante la próxima transmisión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!